No puedo negarlo, Darrell. Jackson realmente creó un impacto. Hoy tenemos a seis novatos de nueva generación de la física. Comenzaron a seis veteranos para hacer espacio. Buen día, Jorge. ¿Y la leyenda viviente qué dice? Ah, está más vivida que nunca, Emiliano. Y quisiera saber que... Nunca pensé que iba a correr contra Jorge Tziel, el crack, en el final de su carrera. ¿De qué estás hablando? Uh, bandera verde. Deseame suerte, campeón. ¡La necesitarás! Una razón de que Martínez y esta nueva generación sean más eficientes es que mantienen una trayectoria vuelta tras otra. Tercera victoria para el novato sensación. Martínez está por encima de todos y hay una buena razón. En plena en los simuladores más avanzados estas máquinas crean una experiencia de carrera virtual tan real que los corredores ni siquiera tienen que salir.